La obra más grande, la más divina y la más agradable a Jesús que puedas realizar en el mundo es trabajar con Él en la salvación de las personas que le son tan queridas y preciosas. San Juan Eudes, el Padre Eudes nos propone que el proceso de la vida cristiana consiste en que Jesús se ha formado en nosotros, es decir, que Él se hace el centro de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Todo lo que sale y se suscita de nosotros es inspirado y motivado por Jesús, pero no lo formamos para guardarlo como un tesoro escondido, lo formamos para compartirlo, lo formamos para donarlo. Por eso la invitación que yo quiero hacer de hoy, querido hermano, es a que permanezcamos en una constante misión, en que sepamos que Jesús es todo para nosotros, pero que también nuestro ejercicio con los hermanos consiste en que ellos asuman y vivan a Jesús como el todo en sus vidas. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.